Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a ver los nominados a los Game Awards, los GOTY, los juegos del año, de este año 2023, este año la verdad es que ha sido un año muy fuerte en juegos, impresionante sobre todo en los últimos meses, vamos a ver cuáles son los nominados que han decidido, bueno pues la prensa y la gente que se dedica a estos premios, ya estamos viendo que hay muchas noticias referentes porque se han dejado grandes títulos para mi parecer de este año que los han dejado en la cuneta y que me parece que han puesto otros que no tienen, no se merecen ese reconocimiento, pero ya sabemos como funcionan estos votos, estos premios van por maletines y demás, no nos vamos a callar, vamos a decir lo que pensamos y vamos a iniciar nuestros votos. Game of the Year, aquí es donde saltan las alertas, considero que son 6 grandes juegos, pero faltan otros 2 grandes juegos a mi parecer, como pueden ser Starfield, el juego de Bethesda, que yo dudo que si este juego hubiera sido multiplataforma, no estaría nominado, el caso es que es de Microsoft y bueno pues ya no aparece en esta lista y otro juego que me sorprende que tampoco esté es Hogwarts Legacy, el juego si que puede tener alguna cosa mejorable, pero no hay que dudar que es un juego que es un juego que han recreado un mundo y que está muy bien, perfectamente los dos podrían estar en esta categoría y de estos 6 el que me escama y veo bastante negativo que puede estar aquí, sería el Spiderman, tal cual lo digo, no creo que el Spiderman sea un juego que esté nominado para Game of the Year y la verdad es que me llama bastante la atención. Referente a los otros juegos, bueno pues Resident Evil, el remake del 4 ha sido impresionante, ha sido un juegazo, está muy bien, Baldur's Gate no he tenido el gusto de jugarlo, pero bueno la gente habla maravillas de él y dicen que está muy bien, me lo creo, considero que es un juegazo la verdad, y bueno vamos con los otros tres que sí que hemos jugado también, Super Mario Wonder es un título bueno, bastante bueno, lo estamos subiendo al canal, pero yo no lo considero el GOTY de este año, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, sabéis que soy fan de Zelda, que me encanta, que lo hemos subido también al canal, este Tears of the Kingdom, es un título que viene a mejorar algo del Breath of the Wild, pero en su aspecto, esto tendría que hablarlo en otro vídeo, Breath of the Wild me parece superior incluso que Tears of the Kingdom, aunque Tears of the Kingdom ha conseguido todo esto de transformar objetos y demás, y que es una pasada, tanto el mundo del subsuelo, el mundo del cielo y la planicia, la meseta de Hyrule, no lo consideraría el juego del año, hay otro título que todavía no me lo he pasado, estoy teniendo problemas con el grabar partidas y demás, y que espero solucionarlo, es Alan Wake 2, he tenido que reiniciarlo, sabéis que tengo tres vídeos en el canal, pues no, pues he tenido que rehacer toda la historia, porque hay un fallo de un archivo de una partida, y que no me sigue avanzando, pero solo con solo haber jugado 3-4 horas del juego, ya lo considero el juego del año, la verdad, me parece un titulazo, lo tenéis que jugar, la gente de Remedia ha hecho un trabajazo, y para mí sería el juego del año, ¿vale? Alan Wake 2, lo votamos, siguiente categoría, mejor dirección, ¿vale? ¿Qué votaríamos? Están los mismos juegos, a excepción de Resident Evil 4, Mejor dirección, pues aquí, y sé que voy a contradecir la opinión de muchos, porque son unos juegos muy diversos, voy a votar a Tears of the Kingdom, siguiente categoría, Mejor narrativa Final Fantasy no lo he tocado, tampoco, Spiderman no creo que tenga la mejor narrativa, el DLC de Fiberpunk, dicen que está muy bien, aquí quedaría entre Baldur's Gate, no lo he jugado, y Alan Wake 2, pero considero, por las horas de juego que tiene, y todas las opciones que tiene, que Baldur's Gate tiene que tener, la gente lo ha lavado por eso mismo, así que vamos a ser consecuentes, y vamos a votar Baldur's Gate, porque yo creo que sí, tenía que llevarse esta categoría. Mejor arte dirección, Alan Wake 2, Ify Rush, Lies of P, Super Mario Wonder, y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Mejor arte dirección, difícil, Ify Rush es un juegazo, voy a votar Ify Rush, voy a votar Ify Rush, Mejor banda sonora, para los que he jugado, tienen muy buena banda sonora, Zelda es que, el problema es que, si le hemos dado muchos premios a T-Rex, a Breath of the Wild, no sé, Ify Rush es un juego de música, debería llevarse el premio, donde destaca este juego, la verdad, Alan Wake tiene muy buena música, y Valus Gate y Final Fantasy, supongo que también, vamos a votar Ify Rush también, en esta situación, ¿vale? Audio de... Audio... Otras... Resident Evil, Resident Evil tiene muy buen texto también, aquí estaría entre Resident Evil y Alan Wake, no sabría por cuál decidirme, voy a votar Alan Wake, mejor performance, bueno, en el trailer y todo lo que hemos visto, Idris Elba, el trailer de Cyberpunk 2077, tenemos a Melanie Limburg, en Alan Wake 2, Neil Limburg en Valdurgeek 3, Fiedermann y Final Fantasy, y Jedi Survivor, y Dysel, vamos a votar. Acción de innovación y accesibilidad, aquí, sin duda, voy a votar a Forza Motorsport, no me lo discuto yo directamente, juegos for impact, game for impact, aquí no voy a votar, ¿vale? Tenemos estos títulos, desconozco totalmente estos títulos, algún trailer hemos visto de este vulcano alguna vez, pero son juegos que no sé nada, por lo tanto, si ninguno de los seis es conocido y destacable, voy a saltarme la categoría y no voy a votar por algo que no desconozco. Mejor ongoing. Ya es hora de que tenga su reconocimiento. Community Support, bueno, pues aquí me caería también con Valdurgeek. ¿Ves? Indie. Sea of Stars, lo tenemos que empezar, la verdad es que tenemos una saturación de juegos increíble. Kukum también lo tengo a medias, y el resto, bueno, Sea of Stars, la gente lo ha alabado mucho, también te dañaban como podía ser el GOTY perfectamente, es un RPG de los que me gusta a mí, yo creo que este juego me va a encantar, y por lo que ha hablado la gente, todos siempre lo están alabando, Sea of Stars, tiene que llevarse el mejor indie. Mejor debut indie. Kukum. Mejor juego de móvil. Mejor juego de móvil, la verdad no me interesa nada del móvil, así que saltamos, Categoría. Mejor VR, pues tampoco, no sé qué tal Gran Turismo, Resident Evil Village, dicen que está muy bien, pero me falta contexto de los restos, falta Categoría. Mejor juego de acción, Armor Core, Yad Island, Ghostrunner 2, y Crash y Redman 2, y Redman 2. Pues aquí, quizás, Moderive y Rush, otra vez, vamos a votar Armor Core, porque de acción, quizás Armor Core es más, consecuente, ¿no? Mejor juego de acción, aventura, el, Fears of the Kingdom. Mejor RPG. Veis, aquí ha llegado una situación, en que los jugadores, de Starfield, nos encontramos en esta situación. Nos han nominado a Starfield, en RPG, con Sea of Stars, Final Fantasy 16, Lies of P, y Baldur's Gate 3. Esta categoría es muy difícil, que Starfield se lo lleve, frente a este juego, y este juego, y este juego. Yo creo que, en RPG, se lo va a llevar Final Fantasy 16, reconociéndolo de alguna manera, alguna cosa, y, yo, mi voto, va a ir para el Starfield. ¿Por qué? Porque Starfield no está nominado en ningún sitio, y hay que votar a Starfield, porque, le han hecho la faena. La gente de, los Game Awards, le han hecho la faena, y ya está. Mejor juego de lucha. Aunque no soy yo, de juegos de lucha últimamente, ya desde, casi mi adolescencia, infancia, era cuando jugaba juegos de lucha, y ahora, pues me cansan demasiado deprisa, prefiero una aventura, que juegos de lucha, así que a Street Fighter, le he dado, un ratito, así que voy a votar a Street Fighter 6. Mejor juego familiar. Tenemos Disney, Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstar, y Super Mario Wonder. Party Animals, no lo considero, juego familiar. Pikmin 4, no lo considero, juego familiar. El Disney, apenas lo conozco. El Sonic, yo creo que ha quedado, bastante flojete, de lo que esperábamos, así que mi voto, va a ser para Super Mario Wonder, que yo creo, que es un juego, bastante familiar, y es el que debería llevarse, esta categoría, ese sí. Creo que lo tienen muy fácil, para llevárselo. Mejor Sim Strategy, tenemos Advanced Wars 1, 2, no lo considero, candidato, el Pikmin, tampoco lo considero, candidato, el Fire Emblem, lo tengo pendiente, el Company of Heroes 3, lo desconozco, y el City Skylines 2, que iba a salir para consolas, este mes de octubre, y bueno, se ha retrasado, está en PC, pero por lo que estoy viendo, en PC, lo he dicho en YouTube, la verdad es que, el juego pinta genial, tiene muchos cambios, referentes al anterior, entonces yo creo, que es merecido, que se lleven, este premio, a la gente de Colossal, que sí, lo votaríamos, el City Skyline. Mejor juego de deporte, carreras, bueno, Forza Motorsport, para mí, es el claro vencedor, de esta categoría. Mejor multiplayer, tenemos Baldur's Gate, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6, Super Mario Wonder. ¿Multiplayer a qué consideramos? A multiplayer, a gente que juega en la misma consola, gente que juega online, claro, es que esto, yo votaría Mario Wonder, ¿eh? Party Animals, no creo que sea un juego, como para llevarse un premio, está bien el juego, pero a los 10 minutos, 15 minutos, estás cansado y cambia de juego. Mejor adaptación, Castlevania, Gran Turismo, de las sofás, Super Mario, y Twisted Metal. Super Mario, sin dudarlo, el trabajoso que ha hecho iluminación, en esta película, no tiene, no tiene nada que ver, esto es, premio, premio. El juego anticipado, más esperado, tenemos Final Fantasy 7, Rebirth, Hades 2, Like a Dragon, Infinite Wheels, Star Wars Outlast, y Tekken 8. Pues yo voy con Ichiban, ¿eh? Veis que Ichiban, no cambia de idea, es un juegazo, que estamos esperando, a finales de enero, tendremos este título, de Like a Dragon. Buena excepción, de los premios, que tenemos siempre, de los eSports, y demás, que esto no voy a votar, porque no me interesa nada. Bueno, pues quedaría como juego del año, Alan Wake, mejor dirección, Zelda, Tiers of the Kingdom, mejor narrativa, Baldur's Gate, mejor arte, dirección de arte, Ify Rush, mejor banda sonora, Ify Rush, mejor audio diseño, es Alan Wake, es performance, Idris Elba, innovación y accesibilidad, Forza Motorsport, Kings for the Empire, no lo hemos votado, del CD de Cyberpunk, comunidad, Baldur's Gate, mejor juego independiente, Sea of Stars, mejor debut, Cocoon, acción, Armored Core, mejor juego de acción, aventura, Zelda, RPG, Starfield, lucha, Street Fighter 6, juego familiar, Super Mario Wonder, mejor juego de estrategia, City Skylines 2, mejor juego de deporte, Forza Motorsport, multiplayer, Mario Wonder, adaptación, Super Mario Bros, y mejor juego anticipado, Like a Dragon, y Fit With, de Ichiban. Y estos serían, mis votos, de los Game Awards, estaremos pendientes, de esa gala, del 7 de diciembre, si no me equivoco, en que veremos a ver, qué resultado sale, quién es el, Goti, un Goti que va a estar, muy peleado, la verdad es que, es un año que está, todo muy discutido, pero lo que decía, me parece que, Hogwarts Legacy, y Starfield, merecían estar nominados, en otras categorías, también, son dos grandes juegos, de este año, que han quedado, bueno pues, Starfield ha quedado nominado, solo en un sitio, y Hogwarts Legacy, pues se ha quedado, bastante apartado, me parece que, Resident Evil 4, también está nominado, en dos categorías, pero bueno, ya está nominado, en Goti, ya está, como reconocimiento, de que podría ser el Goti, pero la verdad es que, Resident Evil 4, también es un gran título, y aunque, fuera, un juego, que han hecho el remake, que lo han hecho todo, de golpe, otra vez, está muy bien, debería de estar, también nominado, en otra, en otra categoría, quizás, los nominados, son escasos, y tienen que tener, más nominados, en algunas categorías, otra cosa más, que dir gente, esta ha sido mi opinión, Miss Goti, decirme, cuál es, para vosotros, el Goti, de este año, 2023, un año, muy discutido, muy hablado, y que, pues, grandes títulos, se han quedado fuera, a pesar de, nuestro, nuestras opiniones, que si hubiera estado, Starfield, no lo hubiera, votado, como un Goti, yo tampoco, quizás, Alan Wake 2, me está pareciendo, un juegazo, la verdad, estoy a punto, bueno, tengo que pasármelo, pero por lo que lo he visto, el juego ya, te llama la atención, y dices, ostras, este juego tiene cositas, que es, es el Goti, e igualmente, se lo puede llevar, otro cualquiera, Zelda, o Baldur Gate, son grandes títulos, Mario Wonder, también es un gran título, entonces, cualquiera de ellos, sería, merecedor, de llevarse el premio, es un año, y que dices, bueno, de los 6, 5, me da igual, cual se lo lleve, mi opinión es esta, y bueno, cada uno tendrá nuestra opinión, y por eso, están todos nominados, estos títulos, diferentes a, a la opinión de cada uno, poco, os acabo añadir gente, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado, si os ha gustado, para más, y nos vemos en el próximo, pronto, y nos vemos en el próximo,